Yo, yo soy un caballo ¿Quién es de buen de la derecha mía? ¿Qué es Pablo Neruda? Yo ¿Cuál es Pablo Neruda? ¿Quién es el perro culiao ese? Es el perro culiao ese Es el pato de boc Es mi nueva personalidad Pato de boc Juega paleta ¿Se fue con joystick o lo macho no? ¿Quién fue el chúa? Voy Unca, unca Te quedo un puro slot Ten cuidado Unca, unca, unca Unca, unca Unca, unca, unca Unca, 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 unca ¿Cómo te cambiaste? Creo que nada Esto se debe ver en la realidad ¿Cómo te cambiaste? Ese amigo pelado Dos pelotas Uy, ese es el vecino de los venegas Pelos de los venegas Este soy yo, bocuan En RL ¿Cómo se cambiaron? ¿Qué juega? ¿Cómo se cambiaron? Soy un pedazo de sushi chupico Ya me acordé, el vecino ¿En el bodoque? ¿Él sabe un sushi? Es un sushi Es un sushi Es un sushi Es un sushi Mira por la cámara Es un sushi Es un sushi Es un sushi Yo soy el de los venegas Es verdad No hay un sushi No hay un sushi No hay un sushi No hay un sushi ¿Cómo se me muevo? ¿Dóle ese? ¿Dóle chulo a este loco? ¿Dóle para cambiar? Pena pelado ¿Puedo cambiar pura ropa yo? ¿Puedo cambiar? Pobre ustedes ¿Ya aprendiste eso? Si, si, si Ay, me cambié A veces te lo costa más cholo, bocuan ¿Pero le cambiaste? Habían dos ropas Ah, pero es el mismo que ese, bocuan No, no entera yo, bocuan No, ya la cagué, bocuan ¿Por qué no queréis ser un sushi, bocuan? No, ya la cagué, bocuan No, ya la cagué, bocuan ¿Ya? ¿Vamos a una, pobra? Pues somos dos iguales acá, bocuan Si, si van a aparecer todos como pelado, loco Si, ya fue Escucha, me cambio la polera de ropa, bocuan La chacona creo de este juego ¿Quién falta? Ah ¿Quién mao? ¿Quién es ese? El bocuan El bocuan ¿Ya ready? ¿Ya ready, Chua? Chua, puede buscar ¿Quién de nada por este juego que es el game of the year? Chua Ah, ya no puedo hacer todo al mismo tiempo Ay, ya, porque voy a existir este tiempo No existe, Chua, acá Colócale, act it out Act like an NPC to avoid detection from the seeker Act like an NPC to avoid detection from the seeker Act like an NPC to avoid detection from the seeker ¿Eh? Tienes que actuar como an NPC Ah, te cambian, te cambian No te soy cualquier cosa ¿Qué soy? Estoy viendo como la hilda Aún es Amonga esa basura ¿Se supone que hay un asesino o algo así? El bodoque es el cañón que está arriba Y el loco tiene que descubrir a los locos que no son bots, ¿cachai? ¿Y cómo disparan? Tom Tom Ah Oh Ve como hicieron un juego de jugo Ah, pero se pone re obvio que en el fo... Toma, wey, ¿o no? Oh ¿Estás quitando puntos sin fallar o no? Creo que sí ¿No puedo agarrar la cuestión esta? ¿Con el espacio agarrar los diamantes? No te permiso, muchachos Lo hacía pero no pasó nada No, me robaron ese diamante ¿Dónde? 50 segundos no pasa El bodo es que está con una nube Me mató Cuidado, estáis parando ahí arriba, muchachos Ah, el bodoque está costeando, po Cuidado, chicos ¿Ve que sin amo? ¿Sin amo y señor? Te amo No No Los diamantes que refaonean Mio Ahhh, pero el abuelo anda farmeando a full diamantes, po Ni siquiera actúa natural, po Actúa un full ser humano normal ¿Me matiste y cagaste? Sí, esperaba que lo pierde, po Aaaaah Vamos a pillar al petio ya Que era eso Ay, perdí alto aquí Eso Ay, nada Menos 33 Ay, no disparen a 10 ¿Cómo se gana aquí, Watt? Ay, la madre más segundos No sé ni jugar Cómo se gana ahí si va full ruchando Ustedes se dieron a ganar Oye, ¿cómo saltó esta weá? Ah, dice Ah, tenéis que darle continuar Ah, voy a elegir ¿Qué pasa? Nada, nada Au, mi dedo con charadora Ahora Ando ya agarrando los diamantes, Patricio A ver, ¿dónde andan ustedes? Ah, andan farmeando diamantes Están agarrando todos los diamantes Están loco Oh, ¿qué me pasó? ¿Eres tú? Era un perro de verdad ¿Qué haces a wey? No, lo que me pasó ¿Quién está agarrando diamantes, eh? ¿Qué haces a wey? Ay, yo agarrón ¡No! Ahí está Ahí Ese colchón a la lona es terrible, humano ¿Dónde eres? No, ¿no eres humano? Andáis agarrando diamantes Déjame viola, wey ¡Pasó! Oh, te pilló ¿Quién daño a los diamantes? Concha la lona Ah, yo estoy agarrando a los diamantes, po ¡Vamos! Vamos, este sí ¿Los ven, tío, wey? ¿Los diamantes? Sí, sí, los veí, wey ¿Cómo los wey se acercan? Que han parado y se los comen ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo es que estoy de tanto menor? Oye, boduñi, wey Jajajajajajaja Jajajajajaja Eres el loco más fullea, tío ¿Qué me hicieron? No, pasó el boduñi Yo me sé que el loco no veía que se comían los diamantes Sí, sí Me veo que vamos a hacer ahora en la frente Y... No me recogen los diamantes No me recogen los diamantes ¿Cable espacial, Regi? Sí, no sale ¿Será que ítem? Ah, ¿se puede elegir un ítem al principio? ¿Cómo se activa? Ah, con la X Con el bobo No, me lo he sospecho, se con fuerza dispara ¿Qué se cojera? ¡Los, viva, viva, viva! ¡Los, viva, viva! ¡Ay, viva, viva, viva! ¿Los dos se tiran humo? Aquí, 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 aquí Aquí, mira, acá, no, ven Aquí, aquí Aquí, aquí ¡Viva, viva, viva! ¡Los dos se tiran humo! ¡Corre! ¡Oh, bueno, cuidado! ¡Cuál! ¡Vos, que me... 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 me va ahí, Juan! Ya, no, 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 que se yo No, 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 no. Como farmean de arte la gente Amor, usted es la nube Usted es la nube Se me cambió en la tienda Amor, usted es la nube Yo soy la nube, sí Ah, usted fue el que me acaba de matar Sí, amor Infeliz, güey No, no era Bien, eso vamos a sacar el tiempo ¿Cómo? Tire el ojo Tira el ojo Cómo lo tirás, güey No, yo tenía que irme a la cara Con la X Yo tenía con el escape esa carita Vamoooo De nada La agua es más ronda Para que todos puedan ser asesinos Suelta bien Ya, ocho ronda Digamon grab scavenger Everyone is a hider All free times Ready? Con la X tiene el poder, cierto? Si, si, si Ya, la que están full farmeando No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nah! ¡Alif! ¡Ego era embriado, por favor! ¡Esto que! ¡Full Farming esta wea, por favor! ¿Quién es el asesino ahora? ¡Que diga, por! ¡Pero el bodoque, conche tu madre, me roba todo! ¿Quién es el asesino? ¿Quién es, por favor? ¿Lo quieren decir, por favor? ¡Ay! ¡Yo mentiré! ¡Ja, ja, ja! ¡Que madre es cualquier cosa! ¡No lo conoces! ¡No lo conoces, no lo conoces! ¡Yo estoy viendo, por favor! ¡Ya, ja, ja! ¡Corre! ¡Corre! Ah, se escopió toda la mía, por favor. Al peste culiado, torre le bueno para los diamantes, por favor. Vivo campeando los diamantes culiados. ¡El perro, el perro, güey! El perro culiado, Camper. Oh, esta güey no tiene ningún apujo para hacerme agüera. Ya no hay respeto con los asesinos, güey. Muy mala, la verdad. Otro más, otro diamante más. Oye, hermano, farmeé como loco, farmeé como loco. Farmeé 15, que es el 20 para el 24. Amor, ¿a quién mató? No, 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 18. No sabía matar primero, no sabía. No. Ya lo volví, güey. ¿Quién era ahora? Era la mae, era la mae ahora. Click derecho. No, porque había que hacer un zoom rarísimo y luego loco. Click derecho y click izquierdo. Y yo pensé que era espacio también. ¿Qué es esto? No hay ruido, no hay ruido. No hay ruido, no hay ruido. ¿Qué es lo peling oldu? ¡Pasolos! ¿Qué es lo Brandero? ¡Pasolos! Es una cosa más, Lio Ay, ¿no? ¿Volvió a respawnear? No, no Dato, breve, era fuerte, güey Sí, breve, qué bueno, güey No, me cubrieron No, no, cachaba que no respawneaba Yo pensé que respawneaba y la he volado Ya me ha volado, qué bueno El oro es como se hacen los normales el otro poder se va a encontrar el coche suba del asesino El pato parece Si El pato caerse el duke como viste excepto de humo el oro di sobre aim lo vid sobre fire El pato cambiando un día, matito el pato El pato cambiando un solo diente, le comiendo Mira, le comino al lado, mira ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Cuatro, mi amor! ¡Vai! ¡Escúbilo! ¡Mira esta ronda, mira cómo farmea cuando lo matan! ¡Eso! ¡Mato, calito el pato! ¡Se forró, hermano! ¡Maldito, hermano! ¡Oh, me forré! ¿Forra caleta a matar? A lo correcto sí, buen Depende, buen Sí, buen A lo apriento Sí, yo estaba desesperado ahora, buen Es que no sabía que no revelecía, igual ¡No, descarado, buen! ¡Es que estía corriendo metiendo espacio, buen! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, tan hambriento! ¿Dónde está la nueve? ¡No, descarado! ¡La ruida! está cambiando el diamante ya le respeto en esta huella sale para tu culiado no me vio estaba en otro lado nooo quien era asesino? yo no le di al quien no era no 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 ¡Aaah! El tercero ¡Doble canción! Juega todo Subí, subí ¡Ah! El Penti ya jugaba antes, po El Penti porque lo talentuía El Penti no sabía que lo podían matar y sin respobriar y luego la primera ronda parmió todo ¡A lo descarado! ¡A lo descarado! ¡Qué desbloqueo! ¡Con lo que heredé que! Me dieron cofre, eh ¿No vio la ropita? ¡Oh, hermano! ¡Me van a dar punto, eh! ¡Oh! El Penti tiene una corona en el jueves, güey ¡Oh! ¡Mira uno, güey! ¡Mira un traje de pato! ¡Oh! ¡El boduque tiene menos 15! ¡Ah! ¡Entra Frobes! ¡De verdad! ¿Y dónde viste que te tiraron? ¡Oh! ¡Me dieron un ganso! ¿Un ganso? ¿Me gusta? ¡Cuidado! ¡Oh! Sonó como que conectado para dentro ¡Cambio el código parece! ¡Cambio el código! ¿Ustedes ven el código? ¡Mira! ¡Soy un pato! ¡Eh, no! ¡Ah! Aquí me copió ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¿Cómo se lo cambian? ¡Ja, ja! ¡Ya todos sacaron el pato! ¡Ja, ja, ja! ¡Todos sacaron un pato! ¡Es un ganso! ¡Callao po' aquí! ¡Eres otro código! ¡Eres otro código, espérate! ¡Eres otro código! ¡Oye, por qué se tiene el cuello más largo! ¡Y por qué se tiene el mapache! ¡Oye, es un mapache! ¡Oye, es un mapache! ¡Oye, es un mapache! ¡Venga, me lo toque! ¡Eres un mapache! ¡Es para un frame! ¡Ja! ¡Es increíble este juego! ¡Son todos mayores que una frame! ¡Es! ¡Venga! ¡Es una I! ¡Muy copiar y pegar! ¡Muy copiar! ¡Ah, te dan un outfit por costear 5 veces! ¡Eso! ¡Ah! ¡Faz 5! ¡Ah! ¡No, creo! ¡Me prende un sol de quinto! ¡Entro! ¡Ah! ¡Eso es el que tiene tuyo! ¡Es eso! ¡Y tiene corona! ¡Ya redi! ¡Yo estoy terrible viada! Los fantasma van a matarem todos los gansos que vea ¡Heje! ¡Jajajaja! ¡No voy fumbrando! ¡No hay ni un ganso! ¡Eh! ¡Mmm! Callao Gansus! ¡Jajajajaja! Su purpa quede una agenciaonita ¡Han determinado régulado! ¡Maté el pincuino, eh! ¡Ah! HE 2018 No agarré nada, po Estoy empezando a jugar ¿Te digas actual natural? Mi pingüino está mal ardo, po Los guanos desesperados, po Ay, ay, ay Estoy tirando cosas para farmear ¡Sale, coche, a tu madre! ¡Me voy a comer! Me farmeó el diamante y le tiré un humido No tiene miedo No tiene miedo No es que así está muerdad No es que así está muerdad Oh, el buggy, oh Pilaría, guan, pilaría ¡Cochitumadre, bueno, a la Coyoba! ¿Por qué le disparaste a un loco tanto? ¿Te te da a bugear esa guaya, chico? ¿Te da a bugear esa guaya, chico? ¿Te da a bugear esa guaya, chico? ¡Au! 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 ¡Porque ya no me comí, ni uno me mató a mí! ¡A PC! ¡Aua! Hay competición ¿Qué pasa, cabrón? ¡Se cruzó un weón! ¡Ya es guay, Chueco que me mató, jugo! ¡Yo no te había hecho nada! La chuta fe... ¡A POGÍMEN hasta ahí! 순 al Coyobres, en Suave, Juliado, estaba campeando el respawn! Paf Charlito, Juliado, qué hueas... Nooo, me mató el Street, Juliado. ¿Y te puedes cambiar de sexo? Depende de tu cuerpo Sí, voy a elegir el poder ¿Cómo se dice poder? Con la X eso solo puedes Puedes elegir humito, cambiarse la skin o cosas así Te vio, güey No, no era ¿Cuál era? ¿Es esta? No, no está No, mi loco, güey Te están farmeando, Street, güey Perdí la cordura, perdí la cordura, güey Mira cómo te farmean, güey Oye, Street, haz algo, güey Lo estoy dejando ganar ¿Cuándo? Ataca, me robélo Güey, está esperando a que alguien agarre un pingüino ¡Se vende! ¡No, no, no! Yo estaba cambiando la weá, güey ¡Eso! Permiso Yo sé que al final, Cacha, al final borré caleta, güey De hueones que no eran ¿Quién se cambió la skin? ¿Quién fue un pingüino? A ver, cuatro Yo, 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 yo era un pingüino, yo era un pingüino Yo era un pingüino, yo era un pingüino esperado Yo no quería comprar Y había propósito inmuno iguales Es que yo había un pingüino No, si había visto alguien agarro ahí Ahí he cambiado el poder abajo Ahí, al poder Ahí lo he cambiado abajo ¿Dónde hay? ¡Oye! No me hiciste rato ya agarraste ¡Ahhh la wea randomice! ¡Full random! ¡Full ghost! ¡Ay me mato! ¡Full ghost! Me basteo el chat ¡Full profesional! ¡Querena! ¡No! ¡Querena! ¡No! 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 ¿Lo viste? Estoy perdiendo la arena un montón Lo vio el chaga al frente de su ojo Ah full rando Full rando Ah mira el descarado de este mod En serio se salía Están disparando de al lado Oh no era No Corriendo Me permió un poquito más Que rico Me cubrí atrás de un hueón Que rico Pasé 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 Estamos ahí Otro Ay tearon Oye ¿No hay otro mapa aún? Oye ¿Para gato o no? Si Ah Cuidado descaradísimo No me agarraron un diamante Tira el humo que se lo comió otro hueón No 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 me fui a piso Nice Tira ahora Mata a random No, pero yo no Por sapo Uh, weon, que pasa Esa, weonao, muere Se ha roto la wea Lo agarro, lo agarro Ah, lo agarro en todo Lo dejaron farmear Ah, tu disparo me quedó Si, me fue a los 5 Cuidado, weon El pato culiao enraando Tres, weones campeando un diamante en un momento Eh, paro al lado de la basura Salió el diamante y lo llevaron al toque Pobre Comenzó el suave, agarra uno Y se va a pasear al lado mío y matan a ti En placer salió me los 5 El pato Salió me los 5 El pato Ah, no Ya Ah, van a matar a mi, no tengo nada que ir Van a matar a mi, no tengo nada que ir Uh, no tengo nada que ir yo, weon No Uy, ser oficial, yo tengo nada que ir Me roban toda la wea en la cara No 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 Dove Están comiendo los diamantes ¡No! ¡No me voy a matar! ¡No me voy a matar a ese hueón! ¡Mueven, el cochiná! ¡Achidón! ¡No! ¡No! ¡No me voy a matar! ¡Mira como comen! ¡Mira como comen! ¡Mira! ¡No! ¡Ya fue! ¡No! ¡No! ¡Se le fue de las manos! ¡Mira como comen los hueones! ¡Oh, ese hueón es caradísimo! ¡No! ¡No! ¡Mueven como último! ¡Mueven la mierda! 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 ¡Mueven! ¡Mueven la mierda! 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 Oh El loco jodio, el loco jodio, nico Ande vai? Chalo, lo viste, lo viste Ah Que emoción Oh Jojo, ch, yo lo estoy viendo ya Jojo Ay, á为lo comen So siguiendo ahi ninguno Y que no queda nadie, mataste a todos los falsos Uy, te comento en el de la carga Ese weon ¿Qué es un hueco? Mira, mira, un hueco de escalao Mira, mira, un hueco de escalao 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 No, uno dejo Ay, madre ¿Cómo se la mancha? ¿Qué? ¿Qué crees? No, tengo que comer comodo Mira, el penty menos vale Lo gastaba matando a mi babo Me meto encerrando, güey Es que ya aprendí a cambiar de cuerpo Dejo de pasar Ah, está inverso, está bastante Hambriento Mira el pato, el pato, mira el pato Imaginó que está ahí Mira, güey, se se estiró Ah, es como la luna Me oscubrieron Me mató Me mató ¿Por qué está en el cuchillo? ¡Aaah! ¿Qué me da? ¡Se mata a mi niño, mi amor! ¡Ay mi amor es una buena buena, buen! Conche tu madre 20 culiao No te puedo creer me han matado con besos de random, gron Aaaaah ¡Chuvacal, descaradamente agarra diamantes! Me apareció un diamante al lado, viene un muero y se le echan para el lado y a mi me matan a mi ¡No puedo parar! Me están cagando la carrera ¡Hey! ¡Mato a todos esos locos! ¡No, ganó, chico! Me ganó la vida, me ganó la vida ¡Ganó! ¡Me chuba! ¡Nooo! ¡Me ganó por uno! ¡Me chupé todo! ¡Al final me chupé todo! ¡Nooo! ¡Me ganó un punto, amor! ¡Presivo un dios! En la última... El hielmo de Twitter era igual que yo Iba para al lado y lo comí Y como era igual No era igual, no era igual Ah, yo te vi que era igual No, si no era igual Yo te vi que era igual amigo, por eso me pones al lado Y yo estaba parado y apareció el diamante Y vieron un hielmo de atrás, se lo comió y va a matar a mí Yo en la última empecé a ir directo a todos los dios Estaba desesperado tú, weón Se acababa Me desistaron mi gane Hay otro modo que... Espérate, ven La cuestión de sniper está inverso Ahí está, a la izquierda y a la derecha Ahí está, a la izquierda y a la izquierda Ahí está, scavenger Ahí está, scavengers Claro, el rey No sé, lo mejoraron Dale, rey Dice que brilla ese challenge Te he quitado la corona wey Faseo dice Hay que pidiarte los players Es pvp Es pvp? Se conecta la fruta wey Yo estoy No se Ah ya Me piti a alguien que no era Oh me pitiaron Toma payaso Corre no Me mataron Uhhh Están matando random Me pego el mio palo en la cabeza Yo? No Me pego el pente haciéndose el normal Nooo Me pego el pente Ah ya entendí No entendí nada Tienes que matar a los weyres que son personas Menos dos Me pegue Vea menos dos Mato Brames 3-0 ya Carina Vargas también por las 35 tritas Escavengers ¿Quién soy? Ah Pitti Emí Amor Cómo sabe? Adiós del bicho arriba Ahhhhh ¡Y ese me vio a mi y a tu casa! ¡A mi me vio! ¡Toma! ¡A ella me encantó! ¡Jajajaja! ¡Este me vio! ¡Puede ser! ¡Loco profesional! ¡Toma! Pero igual está costeado tío, me lo pico yo te metí era wea ¡Hijajaja! ¡Hijajaja! ¡Muy estoy loco del costo! Me está recogiendo todas las fritas Me he recogido todas las frutas, Pogon, cuando recogí todas las frutas, o sea se termina, los arbolitos, los arbolitos, Pogon, que en cada árbol hay frutas y tienes que recoger las 4 de cada árbol, Pogon. ¿Yo recogí pegándole palo? No, pasé cerca, no. Agranda, eh. Ya, ese cuento es un comportamiento súper poco usual, pues lo voy a poner por si acaso. Te vi. Me farmearon. Ah, listo, ¿quién me mató? Yo. Me mató. Me mató. Me mató. Me mató. Me mató. La mae. Seguro otro. Me mató. Me mató. Me mató. Me mató. Me mató. ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¿Con qué botones se agarran las cosas? ¡Ah, el petio anda farmeando! ¿Pasáis cerca de la huevo? ¡Ah, si lo hicieron en juego y dice, agarra la fruta! Tienen que farmear una fruta cada uno, ¿no? ¡Al lado de la derecha está la fruta! ¡Ah, la derecha! ¡Te muestra la fruta! ¡Sí, pues te va a punto! Te va a punto a ver si te va a punto a matar ¿Se agarra con el espacio a la fruta? ¡No entendí! Dice que pasáis por el lado de un árbol y... ¿Cómo me mataste, huevo? ¡Ay, cualquier cosa esto, huevo! ¡Jajaja! ¿Qué es la cajita? ¡Jajaja! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡A esos perros! ¡Jajaja! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué está pasando ahí arriba? ¡Gracias! ¡Gracias! Puede ser Sí, como se agarra la fruta ¡Toma! ¿Qué? Se mataron los dos ¿Qué? No, va a salir full negativo ¿Cómo se cogen los árboles? Lo vas a ir al lado La agarras sola pero no sale No sale tu información hacia la derecha A la derecha, claro Mira el penty y los puntos que tiene Gracias Roberto por las 75 cositas Soy envidioso Estamos todos agarrando los palos Y el penty estaba comiéndose la frente a la... Ya, si estaba todo ahí al lado de la esquina No sale Listo Ya, tiremos todo Puedo que empiecen a pegar palo a lo que caiga Me moví en el humo No, el chuche es su barrio Es lo que es el serbo Pajaro culio me quería matar ¿Qué me iba a pasar? Ya volví No, me mató igual No es el monto ¡Muy picito loco! Estamos mencionando el fruta todo No logro matar a ti ¡Más 17! ¡Cunchial! ¿Cómo va a sacar esa cantidad? ¿Por qué mata a loco y saqué las frutas? El loco lo tra... El loco venía a matarme a mí Lo maté yo Al Zoom te iba a matar a ti El Zoya venía directo Joder... No Le pegué a uno que iba caminando para allá, es loco, no era real Me mataron ¿Qué? Me pegó un troncazo que para el toque Yo quiero jugar Ah, ya, conchero, como madre te da el foco ¿Qué? El hue No 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 Este hue está spameando Si, lo escucharon, a ver El loco va a decir Someone Inocente Y me iban a los puntos de escuela a ver que se acercan Y me iban a los puntos de escuela a ver que se acercan Y me iban a hecho Están en cuidado Está en cuidado Uy, por qué encontré que duraba madera la partida ahora Nooo Ya no me importa a nadie El leitri farmeo gente y farmeo fruta Pues Óltimo round Turu 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 Toma Pache Así como Son cuando se mueren O recogen frutas No, me viste No, me viste No, me viste Lo asesinamos como Tres en la parte que No, 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 no No, 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 no ¿Dónde está el Strip? Están tirando a la izquierda muchachos ¡El Strip! ¡Ay! ¿Qué vamos a trover? ¡Mira! ¡Mira a la izquierda! ¿Qué está pasando? ¿Hay un incendio? ¿Dios? ¿Dónde tienen visto hermanito? ¡No! ¡Me escuchaba la verdad! Creo que ganaste eh ¡No! 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 ¡Gracias vos! ¡Gracias vos! ¿Que? ¡Ando Farmeaaan! ¡Yo no saqué ninguna fruta, Kach! ¡Digno! A puro PvP La we dice agarrar las frutas ¿Estás mejor en los otros modos, Simon? No, son dos Vamos a pagar ¿Son seis modos nuevos? Paga uno además No pago se paga ahí te va contando las muertes la wea permiso, soy un tomate verdad ponte ready perdon esto es el mismo ah listo algo diferente mapa pagaste wea pagaste wea yo tengo 4 wea ah pero mira jajaja ya no hay respeto en esta wea mira el chuvagan 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 jajaja lo viste hermano ¿Te lo viste el ladrón cuneo ese? Uuuu los descarados los vi Uuuuy ¿Quién está detrás mío? ¡Noooo! Están matando gente diestra y siniestra Ah listo el pe... ¿Quién es el shooter? ¡Mari! 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 ¡Noooo! Uy tiene un... Un skin bacán Ay tu concheta ande escondido Maldito concheta Mare Jajaja Jaja de tristeza está reviviendo Lo están viendo en la cámara Jajaja ¿Quién quiere decir que usted le se extraña? El juego está haciendo un jiggle pick en este juego Jajaja El juego vivido Jajaja El juego puso la sensibilidad El juego puso la sensibilidad de valor Jajaja 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 ¿Te vas a robar la cara? ¿No me mataste? No, 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 no. Oh, 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 oh Jajaja El juego está haciendo el jiggle pick en los diamantes Jajaja 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 O que ocurre? No 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 ¿Cómo lo ve a través del humo? Porque le tiré los guantes No, ahí le dije el pero buenísimo el diamante Ay, ¿qué pasó en mi humo? Están matando buenos randos ¿Qué pasa? Cordero de cordero Cordero de cordero No, me lo ganó y me mató a mí Me querí huella Me mató también Le fue el botón Está spameando ya ¿Quién era el asesino? ¿Quién era el killer? ¿Quién era el mes? Mira el otro hueán, todo lo que farmeó Hay quien explica el jueguito Hay que actuar como bot Hay un montón de botes y tenés que actuar como bot Y irte comiendo los diamantes sin que el killer te pille Si no te dispara El petito estaba loco ¿Sabes qué? Estoy corriendo al lado mío, creí que iba a ser así No hay respeto, no hay respeto 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 Suena estímica Es más débil lo que pasó yo, ¿no? Si Yo me largo Mató a tres que Te agarró un diamante y yo mató a tres que no eran La misma esquina No me dio ¿Cómo lo deduzco? ¿Cómo lo deduzco? ¿Cómo lo deduzco? ¿Cómo lo deduzco? ¿Pelado? ¿Qué es eso? ¿Todo la basura? No había chance Sabían como 10 weones cerca ¿Cómo le salió ahí a la par? Oye, salen a la par No entiendo yo No Bueno, te están rando en la cara Sí, me robaron toda la hueá Sí, me robaron toda la hueá Sí, me robaron toda la hueá ¿Aló? ¿A mí me descubro? No voy a comer Ovea Fenty se agarró Era obvio ¿Quién era el killer? Uuuu me escondí ¿Qué hiciste todo ahí? Agarró un diamante entre mí y cuatro Y lo mataste a los otros tres y yo salí corriendo ¿Cuál era el leches? El cacárono Todas ¿Ah no? ¿Son dos? Ah no No voy a tomar ni una basura ya Y puro me matan No ¿Cómo? ¿Cómo? Ah listo Siempre me pillas Vaya para allá weón ¿Cómo comen? Yo no he visto nada ¿Por qué matáis? Ya pero no era yo weón Había alguien más y no fui yo Nooo No te vié Por hambriento Por hambriento Lo oí Ah pero mirá anda a ver tu circulo todo el rato No 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 puede ser se me cayó el internet un momento Este juego lo hizo la chascona No 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 te puedo ver Oh no comí nada Petit cuñado que comí Oh coño querido Vamos igual eh Me avisan cuándo me buscan de partida porque se me cayó el internet y me desconectó Oh, estás moviendo descarado vos No es ni diamante de hecho Nooo me vio Nooo Ah, cuánto pago El 20 pago que le dio un skin del cañón No lo tomé, yo lo tomé a otro hueonado y me culpa a mí Qué paja, 20 culiado ciego Noo Alto Alguno va a pagar concha de tu madre Jeje Jeje Me vuelvo peligroso ¡No puede resistirse! ¡Ese es! ¡Lo cubrió todo chumalo este! Vamos a quedar retrasado Retrasado El pato estaba chumando quinceañeras ¡Ya! Respeta Respeta Al chivacán Estamos listos No había ninguno ahí pente ween Por ahí me dijeron que este es... En esos diamantes no había ninguno que estaba matando por ahí Voy a bichar ween Ah lo ween estamos por farmico ween ¡Sale vos conche! Tomare hambriento ¡Mate a ese weón! ¡Avante a otro lado! Ese weón No 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 ¿Quién es el asesino? El chiva El chiva El chiva está gusteando No 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 de lupo y yo me había cambiado de ropa Uuuu, te habia cachado pero no te vi bien jaja ese es un culeado justo desateado oye ballena mira mira, damos un trato ven pa'ca un chistito que madre yo no me visto esa huella de lo que hizo un pájaro este al frente tuyo, este al frente tuyo ya, este al frente tuyo yo te digo, no si me dais dos diamantes oye, tratate po' chua ahhh los wees estan comiendo desesperados llegue a un acuerdo chua, a ver este apete tuyo no quiere conversar se quedó me moria el toque, va la trolea chua asesina todo no mas ya no va a ir por el top hermano, mata todo chua asesina todo chua asesina encargate piso a su casa piso a su casa ay te doy info chua asesina mira ese mira ese mira ese mira ese se siga lo ha hecho real mira 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 ese va arrancando no era ese si encargate encargate de todo no mas como comen adelante tuyo weon mata todo no mas chua al toro que esta al lado del diamante si ya fue hecho agarro encargate encargate mira como corre er ajajajaja Jegadro pc ah chale el es36 oh logro desbloquea logro desbloquea chaste kill eee... el es36 pico da bien cuarto Ya. Sí, muy bien. Ya. Reembolsar. Reembolsar al toque. ¿Y a quién paga? La casa no te ha pagado. Pero si no tiene que... No se, tiene que pagar todo. No funciona nada, sí. ¿Ese es fuerte en los deseos? No lo sé. ¿Arial? No, directo. ¿Cuánto vale 4 lucas? Como 3.800. Mira, no soy un error. ¿Tu bueno? Está bueno. Creo que es uno de los mejores juegos que hemos jugado este año. Bueno. ¿La opción de pago está mejor? De hecho, estuvo mejor por el juego que si pagamos. Es verdad que pagamos un juego patricio. Juego patricio. Jajaja. Una nueva categoría esa. Juego gratis. Salen unos patitos. Los patitos que dejaron ahí que se los actualizaron. Yo creo que salió actualización, ¿verdad? ¿El juego flip? El juego flip. La full flip. ¿Qué vas a ver ahí? ¿Qué opináis de lo que están diciendo? Pensé que era Pac. Y el del Squid Game. Igual pago, a ver. ¿Cuánto sale? Ah, pero lo voy a ver en la otra tienda. Pero no todos van a pagar porque tienes que pagar todos. Ah, pero el del patito es el de los asesinos? Se ve. Nomás. ¿Es Gersie Wolf nomás? ¿Qué se puede dar? KS Wolf. KS Wolf. KS Wolf. El juego calabar. ¿Lo jugamos una vez solamente? Después sacaron más juegos. Está full desinstalado ya. ¿Igual era el Mario verdeón? Jajaja. Jajaja. ¿Igual el Mario Marti? ¿Es Gersie Wolf? Jajaja. ¿Pero es Gersie Wolf? ¿Es verde de todo sentido? No. Es verde porque lo bajamos verdeón. Y es mejor que lo reciculaba por el partido. ¿Esa fue la vez que tuviste que formatear? Tengo un par de verdes. Jajaja. Tuve un par de rojos. ¿La madre le dice rojo a la plata no? No sé. Un rojo. ¿Cuánto es un rojo? Mil colones. ¿Como una luca? Un pato luca. Un rojo. Es que los billetes son rojitos entonces. ¿Y a para dónde vamos? ¿Cuántos somos? Ocho. Un rojo. 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 ¿Pero ustedes hacen intermedio para otro juego? ¿O pueden ser para siempre los buceños? Un rojo. Un rojo. No puede ser para siempre. Un rojo. 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 ¿Cómo hizo eso? ¿Y si vamos a...? ¿Ese va a gustar? Internet Café Simulator. ¿Vos? Para ese chiste mejor juguemos los Sims. Los Sims. Puede ser Gartic. Pueden ser los patitos. Puede ser... Desay. Puede ser... ¿Gartic dibujando, Faw? Hacemos, no. Ay. A Desay le pusieron escotillas para arrancar. Uf, que creativos. Se lo copiaron a... Ya, Pogón. Tengo que decidir. Vamos a buscar lo que iba a ser. Eh... Yo me compré un jueguito que estaba en descuento. Dale. Dale esto. Se llama... Ay. ¿Cómo se llama? Ahí como me salgo de esta cosa. Pero si iban a pagar que pagaríamos la expansión de este, Pogón. Sí, Pogón. No, es que está súper descuento. Yo creo que ustedes lo tienen. ¿Mover Die? Ese Mover Die. Ahí. Cetas. ¿Puedes jugar ese? Ah, no sabía. No lo he jugado. Es bueno. Estaban descuento. Valía mil. Un robo. A mí me piensaría el Crab Game. Hay con chat. Los del chat. ¿Como 40 players? Él podría probar un Crab Game. Después era un minicorno. Ya descansó. ¿Cuál es ese, Iván? El que es como... El que es como el Crab Game. Pero... Ah, yo no jugué ese, Pogón. No jugué ese, Pogón. No jugué ese, Pogón. La verdad es que ese día no sé qué me pasó que no estuve. Ya, lo ahorita. Peso 500 Mb. Más Crab Game. Pero... ¿Es gratis o hay que comprar? Es gratis, es gratis. Si usted no juega, Pogón. No me hace nada. Yo... Yo jugué otra cosa, creo. El de... El de Roblox. No, juego no sé. Se llama Crab Game. Creo que se lo jugaron después del de Roblox. ¿Crab Game? Crab Game. Ya, listo. Lo tengo. Listo. Está tirado. Cosmetics Update. Ok. No me acuerdo si la tengo. No pasa nada. A ver, si está aquí, lo tengo que instalar. No pesa nada. Ya lo descargué en 0 segundos. Ok. Lo había borrado ya. Y a lo mejor con el... Con los chat. ¿Qué es esta banda sonora, Pogón? Ya. Ya lo descargué. Te lo debo ponjas. 40 playas. ¿Se puede usar el micrófono? Ya, lo descargué. Sí, sí, sí. Épale. A ver, la música. Server name. ¿Se puede toxiquear? Sí. Svex Game. Solo que tú quieras. Hola, weah. Buena, Bon. Frente a frente. Mira, exista la categoría. Tiene que darle este juego ahora, Bon. ¿Qué tengo que darle? Eh... Entra seguramente, perfecta. Claro. No me voy a quedar nada. ¿No se puede filtrar nada por ventana? ¿Están todo listo o no? Porque les voy a dar el código Robin. ¿A dónde tengo que darle el código? ¿En Fine Game? Ah, no. Tienen que entrar nomás. Fine Game y... Sevax Game se llama. Sevax o Game. Algo sí. Sevax o algo le puse. ¿CBX? Sí, es CBX. Es CBX algo. No me sale. ¿No tenía el código? Es más fácil con el código. Acá está, está el fondo. Está el fondo, está el fondo. Está el fondo, está el fondo. Está el fondo, al final sí. Abajo. Ahí entra el frame, el pichu, el penty. No, yo no lo encuentro. No, yo no lo encuentro. Será por el server. Es por el cuarto último. Sí, puede ser por el server. Le copio el código, le copio el código. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Tienen que copiarle y pegarlo. No lo copio, no lo escriban. Oh, me rompí las piernas. No se pongan reditos ya. Dale, dale, dale. Listo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tiene un big inavidad. Porque tiene un gol. ¿Qué pasa? Ah, qué guay. Están despegando con vos. ¡Ey! ¡Qué heresía la madre! ¡Ey! ¡A mí me pegaron y yo respondo! ¿Están todos adentro? ¡Tome, tome! ¡No, yo no! ¡No, yo no! ¡Tome! ¡Tome! ¡Ah, ya estaba usando! ¡Un tulaso! ¡K Here! ¡Utsutra! ¡Utsutra! ¡Me necesita. Noo, éste es loco. ¡Hay que mutearlo alto, pker. No me salen ni con el código! ¿La madre entrees con el código? A stereotype ¡Ay, sí! ¡A mí sí me salen con el código! Poco leончan. ¡Suscríbete! ¿Qué pasa el micrófono raro? Ya buscadores no me hagan minimizar, a ver que a alguien se le escuche el micrófono. ¡Muy vamos! ¿33 players ya? ¿Cuánto estáis entrando? Tiene que entrar el player. Ya que si no quedan cubos, quedan 3 espacios. Espere, porque estamos diciendo que se espere, que se viene a la sala primero. Uy, ¿qué son estas bolas de nieve? Oye, Chubá, ¿dónde está ahí? Ah, Chubá no quería conversar. Chubá está en DVD ya. Queda un puro slot. El Chubá se fue a Monk. Dale Rey, dale Rey. ¿Cómo se pone el Rey? Con el botoncito de acá al medio. No puedo dar Rey. No, man. ¿Con qué le da Rey? Con la E, con la E. Con la E, con la E. Ahí le dio Rey, con la E. Ahí le dio Rey. A ver si ya. Ven, se ve que decir Rey. Tomé. ¿Qué me está pegando Tahuate? Yo estoy tirando bola de nieve. Ahora vamos a empezar. 5, 4... Ahí está. Ahí está. No se va a hacer team. Debería deberse hacer equipo. Aquí está el Chubá. Ahí está el Chubá. ¿Qué hay que hacer acá? Subic, 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 subic. No se ve. ¿Hay que empujar a los guanes al solo con la bala de nieve? No me la juego. ¡Triis! Crafting. ¿Qué pasó? Hay que matar al bicho. Hay que matar al bicho. Hay que matar al bicho. Me tiró para afuera el tío. Qué feo. Oh, me mataron también. No, me morí. Yo le estaba tirando a la gente. Si, pues hay que tirarle a la gente. Al bolas de nieve. Hay que ver al boss. Hay que ver al boss. Yo le estaba matando a ellos. Mi hijo de la noche ya se murió. ¿Cómo reyó? Esto yo creo que quedamos todos fuera. ¿Qué queda vivo? Cuatro players quedaron. Finaron el toque. ¿Está en la final? Debe ser una semi. Oh, la me va a volar. Tan rápido que era un juego, tío. Como se desliza, man. Este juego lo podría haber hecho la Domi, po. No, tu micrófono. Uy, el micrófono. Se desaturó. Fue el juego Domi, po, weón. Fue el juego Domi. Domi game. Ah, ya ganó ese, weón, po. Mira dónde va. Mira. I believe I can... Mira, míralos, míralos van a ir. Ah, hay Among Us? I believe I can touch this guy. Ese loco es profesional. No se lo saben jugar memoria, weón. Le eché a la sal. And then... Que ahora, que juegan chiquillos, ¿cómo están? Ah, sí, weón, sí sabe todo, po, weón. Llego a la meta en Tokio, weón. Sí, muy bueno. Ignórenme. Ignórenme. Lo que pasa es que te veo la torna de comunicarse, pero tiene más el micrófono. ¿En serio? Aló, ahí. A ver si se escucha robótico, ¿o no? No. Tiene lag. ¿Quieres dejar que le gane? Ah, ahí quedó final, porque llegando no. Aló. Buena, desvelado. Buena. Ay, te escuchas bien, weón. Eso. ¿Y esta es la final? Esta es la final, weón. ¿Qué juegan en el día de hoy? Los niños. Nooo. Se escucha lag de nuevo, weón. ¿Ahí no le marca? ¿Crocain? ¿Qué? El que está rojo tiene que ir a pegarle a otro. Ah, Crab Game. Ah, ¿el oro tiene que arrancar? Si, pero es que este no. En la final, este es el mapa, no sé. Bueno, están los dos, va a ser el final. Pero en este mapa igual entran todos. 30 segundos para matarlo. Está full escondido el otro campo. Está en una escalera, ahí está. Lo vio, lo vio. Lo vio, lo vio, lo vio. ¡Oh! Le vio, le vio. Ah, es la pinta. Nooo. Cago. Oh, el palo peligroso. Se le quio el bracito ahí, ¿lo ve? No, se le campeó ese mapa, bueno. Se forró. 37 paro el toque. Pues hicimos drop. El chubo, yo y la man. Igual. Ah, nos sale todo en la montaña. ¡Oh! Entramos al toque. Porque se está llenando el tiro. Entramos al toque. De hecho estamos todo dentro creo. El chubo no lo veo. ¿Chubo está ahí? Sí señor. Ah, sí está. ¡Wiii! Qué buen desempeño, es que no sabía que se hacía. Qué buen. Yo estoy tratando de tirar a los compañeros, po. Estoy presido. Entres muchachos. ... No puedo avanzar. Ya, pero no nos muramos en la primera ronda Au, ya me golpeo la rodilla Empezó Ya, ¿qué hay que hacer acá? Quedarse en la plataforma y no tocar el agua Ah, ya, fácil Ah, sí, conozco este Se empiezan a quebrar la plataforma ¿Como la del sapito? Quiero vivir, por favor Uy, ah, me empiezo con che la lora 3 hit me pegó al desgraciado ¿Qué te voy? ¿Qué te voy? ¿Qué te voy a hacer? 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 ¿Quién queda en nosotros? ¿Quién queda en nosotros? ¿Nadie? ¿El frames qué? ¡Ey! Ah, no, es que no lo veo ¿Cómo cambio de personaje? Ah, ya vi Ahí queda el frames Venga, sí Ya no tiene más Ya no tiene más premios Venga Oye, un loco Fue las veas escondido a traer una, güey Oh, lo vi de trabajo ¿Este la hizo? Sí ¿Cuánto queda? Cuatro segundos Tres ¡Oh! ¡No lo vio! ¡No lo alcanzo! Eso es como el piso se vuelve lava, ¿verdad? Algo así Es el del buster, ¿no? Crapfight Ah, pero eso es poco No lo vamos a matar Ya, yo jugué el del ring Ah, no, esto no es Ahí está Uy, casi lo bota Ah, ya gaché Salud Salud ¿Por qué tiene adonde navidad la voz estaba en marzo? Oh, oh, oh ¡Los rebó! ¡Los rebó! ¡Vamooo! Se murió Seguro la actualización fue en navidad y no lo puedes actualizar ¡Oh, lo empujó! ¡Oh, no lo vienes! ¿El delito ganó? Me morí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, listo! ¡Nain ganó! ¡Oh! ¡Ganó el que agregó! No me traí la primera ronda, vos Quiero disfrutar Sí, verdad, verdad Ya, ahora sí ¿Cómo es el deslizamiento? Igual que el Apex No me funciona correr y... ¡Llace! ¡Ah! ¡Guau! ¿Ya dejó el rey? ¿Por qué no escucho el street? ¿Por qué no escucho el street? ¿Qué street se fue? ¿Para ese llamado? ¿Dónde está? ¿Dónde está Penti? Estas son las camas, jugando. Haciendo parkour con la C Ah, igual en el aire lo voy a hacer como la animación del dash Voy corriendo, corriendo. Uy, salí volando a la concha, Valora Ya que estás pronto Ahora que me estás ordenando esos para mañana Tomé, amor Ay no, se metió un sapo, le pegaba a otro maestro Me maté un zon Se metió un zon Se metió el berro No Tomé, perro ¿Qué se hizo, amor? Te pillo por la calle y te vas a dar lo que más Ah, que ya va a otro Tomé Vamos, una cachetada, pelmazo Disfruto más en el lobby que jugando, me voy a la primera ronda Yo lo vencía mucho, por favor Creo que siguieron jugando toda su vida ¿Qué es el brazo que está? ¿Qué es el brazo que está en el chat? Creo que va a empezar Dolly, ahí Hay dos equipos Hay que liberarlo con la bola de nieve Con la bola de nieve Con la bola de nieve Oh, ese juego debe ser para acá, en la guerra de árbol ¿A las naciones? Si, maita ¿Qué nieve? Son rojos, soy rojo 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 Listo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Mori de una! La va peligrosa Hay cero chance de subir este huevo Mate uno falle me mori deslíciense con la C nos mataron a todos han querido que esta vivo el carry mate a otro mate a otro le partimos la cara si hijo wey vamos a overwatch que esta? hasta la pintaron o no? si si hay que pintar los cuadros que son 4 team y donde nosotros esta el equipo azul el chuba el chuba no? que hay que hacer aca? pintar las paredes soy rojo soy rojo soy azul soy azul equipo rojo no 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 Nooo, no sabía Me fui con una ¿Y era esa, hermano? ¿Una aplastadita? No, esta es perdón Una... una... ...aplastadita de la muerte ¡Ay, soy experto! ¡Una aplastadita! Mira el ridículo, ese salto directo al agua ¿Quién queda? Solo Penti Y el Frames ¿Han de hacer maldad, Penti? Vaya, Penti hay maldad ¡Se fueron los dos! ¿Qué hace? ¡Malos! Yo tranquilito ahí Los locos que se mataron entre ellos Nooo Es que el... 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 el loco me estaba viendo de frente No sé lo que quería hacer 5 priors left Loco no quería jugar más Ah, está re brígido De full suerte ¿Qué hay que hacer? Va a ser por la plataforma pero la mitad se caen Es que en cada... Es como... ...como el vidrio en una... Sí, sí, sí. En cada fila es 50 a 50. Estás presionando un buen que inventía primero. Dale, Pancho. El que se va primero, después lo pueden llevar y empujar. Sí, por eso es como fue el suerte. Te la jugáis y luego llegáis campeando. Espera, en los últimos segundos para jugárselas siempre. ¿Cuánto queda? Ah, 30. 30. Ah, el otro fue el especial. Ve que ha hecho un conito así. De cumple. Ah, listo. ¿Quién sabe qué pierda? ¿Quién sabe qué pierda? 50 a 50. Los conchas, lo han negado. No ganó nadie. No ganó nadie. Nadie, estamos muriendo. Ya, rey, rey, rey. Listo. Tiquen esta bolita aquí para cuando vayamos a jugar en el otro. Tiquen esta bolita aquí para cuando vayamos a jugar en el otro. Tome. Tome, cerote. Tome, cerote. Tome, cerote. Andee. Ok, hay un frames. Tome, frames. Tome, frames. Tome, chúa. Tome, chúa. SiC. 10 segundos. Ay, el logro, no estoy jugando con él, estoy jugando con el lomo de atrás. Ay, el logro que se está grisando delante mío que ni estoy jugando con él. La pinta Hay que esconderse y la escondía ¿Y la Santa María? Ah, no, pero es como el palito ¿Un bolito de nieve? Palito, palito Oh, donde apareció el mejor respawn del mundo Friant, Friant, Friant Chil, chill, chill ¿Por qué no me puedo mover? Qué rico, le dije al toque a los locos que seamos amigos Pana, pana, pana ¿Por qué? Ah, tiene un sida y bolas de nieve Tengo un amigo acá arriba Cuando venga, tírale bolas de nieve para que no pueda subir O sea, tengo que eliminar a alguien Tiene que pegarle a uno, pana Ya les he pegado a varios y no se mueren, los desgraciados No, tienen que morirse, los pinta nomás Los pinta y usted corre Pero yo hice eso Con E Si usted le pega, lo dejamos Con el guate, con el guate, con el básico Ven, yo tengo un cuchillo Tiene que pegarle a alguien, por favor Ahí, ahí, a correr ¿Tiene que matar o se va a morir usted? ¿Cuántos segundos? ¿Quién tiene el reloj allá al otro lado? 34 Ah, 30 segundos a este lado Ah, me pegaron No sé, tienen que matarlo, tienen que matar ¿Cómo se sienta el mono? ¿Cómo se sienta el mono? ¿Cómo se sienta el mono? Es lo que tiene máscara A ver si me mejor responde la vida, bobo Cuidado, Juan Me botó un conchetumare Cuidado Me salvé un basuro ¡Vamos! ¿Se perdió? No Ah, no Pegasnour From Pile of Snow ¿Qué? Hay que matar con la bolonia Nooo Estos controvertidos con el re peligroso Hay equipos, entonces ¡No, hermanos, se han morido, 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 se han morido! ¡No he exterminado al toque! ¡No, Frames! ¡Soy yo! ¡Ya, ya, ya! ¡No, que hay un cerón! ¡Trae, trae, trae, trae! ¡Ay, hay un Mike que nos está pegando! ¡Aquí debo de aquí! ¡A la Lola, a la Lola casi lo borré! ¡Este, este! ¡Está en una a la Lola! ¡Yo izquierda! ¡Soy yo, soy yo, soy yo! ¡A la Lola está metido por acá entre medio! ¡No! ¡No, no, no! ¡Sacaste la mierda! ¡No, no, no! ¡Murió Lola! ¡Ay, no, no! ¡Ay, Frames! ¡Aquí hay un bicho, un bicho! ¡Ahí vienen dos! ¡Cuidado! ¡Aquí hay un bicho, ahí ese bicho! ¡Ese, amor! ¡Es el del corro! ¡Córrame! ¿Para qué? ¡Está peligroso ahí! ¡Amor, por allá vienen dos! ¡Aquí hay un corro arriba! ¡Le pegué otra! ¡Mire, aquí hay uno escondido! ¡Me mato! ¡Corra, corre! ¡Uuuh! ¡Lo vi! ¡Al otro lado! ¡Bueno, vuelo, vuelo! ¡Soy yo! ¡Soy yo, Frames! ¡Soy yo, Frames! ¡Ay, ay, ay! ¡El Chubá! ¡El Chubá! ¡Me caí! ¡Casi me muero! No sé cómo ven el hombre tan lejos Estoy contigo, Chubá ¡Dale! ¡Le pegué! ¡Le pegué Headshot! ¡Esa es la madre, creo! ¡Ahora! ¡No sé si sobrevivió! ¡No sé si sobrevivió! ¡No quiero matar necesariamente! ¡Soy yo, soy yo! ¡Soy yo, soy yo! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy, uy! ¡Alguien me regó! ¡A lo último paso me mata! ¿Quién 48 días? ¡Soy yo! ¡Esta güey tiene full random! ¡Ojalá la hayan arreglado! ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¡Cuando se da vuelta, quieto! ¿El Juego de Calamar? ¡Ah! ¿El de avanzado? ¡Si! ¡Si! ¡No puedes ni mover la pantalla! ¡Ah! ¡Me morí! ¡Está moviendo si no le hicieron nada! ¡Oh! ¡Vio el hueso de alguien! ¡Mira, mira! ¡Se murió un loco! ¡Se murió un loco! ¡No, lo juro me voy a abrir! ¡¿Querían mirar para el lado los payosos?! ¡Oh! ¡Mira para el lado, mira para el lado! ¡Mirame, mira! ¡Mira para el lado, mira! ¡Mira! ¡Mira cómo muere el cuello! ¡Eh! 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 Perdi. Pido. No 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 Vi el pecho de alguien Cabro salten antes de que la loca se ha vuelto No pasa nada Eso es obvio Que se encarguen por favor Llegaron Llegaron ¿Lo pueden tirar de vuelta? Mira la madre Mira la madre No pase No Que no pase Que pase si me salgo el coso No ¿Tomo 7? ¿Como esto? Ah uno se va a quedar sonido No, yo voy a entrar ahora Ah bueno Mira ese hueon ¿Quién es verde? ¿Quién es verde? Azul Eh Son Tengo compañero No hay un cuarto team Ah son 3, 2, 2 y 2 Si Entrando Crap game Ah el se ha pintado todos los mas dificiles Pon Ah ya Creo que los rojos somos 3 El rojo El rojo está Estuvo el chuba Y un loco random En el verde están La mae La mae y un loco random En el azul está el frame Eh ya Mándenme el código Mándenme el código Está abajo, está abajo Vale los rojos están chetados Son muchos Perdí 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 Lo hiciste bien Eee 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 Ah el del cagrejo Nooo ¿Qué? Nooo Perdido Cuando vaya a tirar la hueá de la Cuando salta hay que saltar la Hay que saltar el cosito Pero tienen que ir de lado Corran de lado en ese momento Porque pueden tirar doble Aló Es que es ese cangrejo Cuidado cuidado Sacó una cuestión Está sacando bichos Por eso Como suena Uy 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 Se fue echar igual Te caí Mira hacia atrás igual te caí Si necesita que te empuje Gracias Toto Por el otro frame Mirenlo El loco profesional Tiene que ganarle Ya Pero este tipo seco Ah Por eso el frame dijo Que tenemos este juego No Le echamos la sal Puey, estaba sacando videos de Don Riffo Lo que hacía, güey ¿Estás esperado? Jugaremos Ahora sí, ahora sí, esto la ha ganado Tome, perro Puey Tome Puey Tome Tome ¡Suscríbete al canal! 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 Me tiró una huevona Ey, que hace el cruzado El panchojado El panchojado Mira, le dije, ahora ha cruzado, pancho, dale Quiqueado, ese hueón al toque lo siente No, huele a su tontito ¡Cruzado! Eso hueón, se lo merece El basura Los locos no me hacen caso ¿Alguno de nosotros sobrevivió, muchacho? No ¿Reinicia la sala o no? Jajaja Con la pelota Oye, a la derecha Se ve que en la foto que sacaron todavía Estaban haciendo el mapa ser las flechitas del puente Oh, hue... Ah, pero uno contra uno Puh Easy 1v1 Y en la otra parte de arriba, po Toda la full ventaja Full ventaja arriba Ese loco no juega nada En la parte de arriba Oh Si lo botas de ahí arriba What? What? Yo vi que pegan en el suelo así Y le vi que le pego una Al fin ganó uno Jajaja Uy, a mi no me dan cajita No me dan poco, me dan cajita No Si le dieron, si le dieron eso va Oyaaa, ¿por qué? No, ahí está toda la gente que hay que morir Este juego puede aflarse, por favor El de la... El de los dos team Ese de las quemaditas está muy bueno, por favor No siento tanta variedad de juego Como me contaron Sibon No sé escaleta No sé que no me ha salido Pero me ha salido todo el rato La del crab, la de la... Cosita al frente El palito, la de pintar Y los pisos, la de los 50-50 Verdad Oh, que buena empezar todo, que bueno Oye, ¿qué tal? Todo el saludo que me votó ¡Neeaa! Le había dado la cal perfecta Ahí está, Penty Lo vamos a matar entre todos, tranquilo, Penty Dale, cargamos los focus Crap game se llama El jabo ese, a mi también me hizo fumarme El jabo ese, a mi también me hizo fumarme El jabo ese, a mi también me hizo fumarme Estoy a par suya, Penty, estoy atrás suyo ¿Dónde está? Ah, hola Vamos a buscar ese... ¡Corre, corre, al lado, al lado, al lado! ¡Corre, amé! ¡Tome, amé! ¡Tome, amé! ¡Me lo pasó mi novio el palo! ¡Tome! ¡Ay! ¡Ay, me pasaron el palo de nuevo! ¡Mira que hay un buen re vengativo! ¡El culiado no me olvida! ¡Le pasó el palito luego! ¡Me lo quiero devolver a toda costa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, pero mira eso! ¡Ah, ya! Ese buen, ese buen lo quiero de lo que queda al toque ¡Ah, me dio el palo! ¡Ya! Voy a buscar ese buen ¡Oh, al fin llevo el lugar safe! ¡Cuánto queda? ¡Cuánto queda! ¡Cuánto queda! ¡No sé cuánto queda! ¡Qué galeta! ¡Tres! ¡Dos! ¡No! 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 ¡Qué 46! ¡Uuuh! ¡No subió alguien con paro! ¡Ouuh! ¡El Jabo! ¡El Hogo de ese asqueroso subió! ¡Corran, corran, corran! ¡No! ¡Corran! ¡Le dice! ¡Cuidado muchachos! ¡Venga, ya voy! ¡Veoool! ¡Se pude! ¡Uhh! Venía un weón con paro y se revirtió, menos mal. ¡No! ¡¿Qué haces?! ¡Diez segundos! ¡No la chuté! ¡Ocho! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Ero! ¡Me gustó! ¡Me gustó! ¡No! 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 ¡El loco! ¡El loco! ¡Los 2 segundos! ¡Un loco que es un par de sano! ¡Puros locos campeando al lado de arriba! ¡Aaaah! ¡Es gigante! ¡Empuja! ¡Empuja! ¡Cuidado! ¡Gracias! ¡Te lo mataron! ¡Me bajaron! ¡Oh! Ahí está el Isabel, ahí está el Isabel ¡Uhh! ¡Casi me mata este weón! ¡No! ¡No me mataron! ¡No me mataron! ¡No me mataron! ¡No me maté por fallaso! ¡Me mató! ¡No me mataron! ¡El tibono me mató! ¡Somos amigos! ¡Hay tres ahí! ¡Ah! ¡Empújense un poquito! ¡Me mataron! ¡Me mató! ¡Oh! ¡Callerotó! ¡Callerotó! ¡Qué rico! ¡Esta asqueroso! ¡Me mató! ¡Mate a Caleta con mis trozos weón! ¡Me maté a Caleta! ¡Alguien me empujó por ahí! ¡Y mi hígado! ¡Lo empujaron para afuera! ¡No! ¡Ah! ¡Esta! ¡Esta es re peligrosa! ¡Esta es re peligrosa! ¿Qué había ustedes? ¿Alguien? ¿Pasa el equipo? ¡No! ¡Isabel! ¡Vamos para tu esquina! ¡Vamos para tu esquina! ¡Apuñalar! ¡Muy bien! Ojalá no tenga ese 21 amor! Vengame... ¡Traidor! Tenco el Isabel... ¡Ahhh! ¡Me lo está besando escuadando! Saco un cuchillo... No tengo arma Se apuñalaron Se apuñalaron Se apuñalaron a Isabel ¿Quién matas a 21? Alza A tu derecha, a tu derecha De ahí, la pelota para la derecha ¡Qué loco maligno! Arriba, en la cama, en la cama, en la cama En la cama de la derecha Tengo miedo Dispara al lado, a tu derecha dispara ¡Uh, casi! ¿Te dio un cuchillo suave? ¡Anda a apuñalar, weón! Salto en su esquina ¡20 segundos! ¡Una apuñaladita, una apuñaladita en una esquina! ¡Anda a buscar uno! ¡Cuidado que tenía uno al frente, eh! ¡Ahí tenía uno! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy, si un corneta me voy! ¡Tienes 10 segundos, aguanta 10! ¡Salta, salta para la cama, al lado, saltando, eso! ¡Abajo, abajo! ¡Todo apuñalado! ¡Todo apuñalado, 3, 2, 3, 2! ¡Una, me voy a abrir 2! ¡El calopo está bañalado, arriba de la cama! ¡41! ¿Cuántas de aquí de una apuñalada, 20? Este más o menos ¿Jugaremos? ¡Mira, vamos a muerte, pues! Casi se movió un poquito No Uy Yo lo vi Yo vi que se iba a morir Igual Vamos a ver un combi Pégale un combito a uno al lado Ahora, ahora Pégale, pégale, pégale Si me muevo me mata No, pero ahora, ahora, ahora Muevete para la izquierda Muevete para la izquierda y le voy a dar un combito Por favor, el contenido Porque el bebé tiene como cara de Cristiano Ronaldo Sabe cuando llegué Desde ahí, mira, se vuelve a empujar A esa misma, güey, pero con el de al lado Al de la izquierda Anda a buscar al de la izquierda Al de la izquierda No, llegó Ah, sí, sí, sí Empuja, 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 Carlos Empuja, Carlos, pa' esto, güey No, pero espera, güey, no se ve vuelta la loca ¡No, Lucas! ¡Te ac canal stability! De acá no estar envidioso Creen que me mueré ¡Ja, ja, ja! ¿Y eso? No, espera, espera Ah ya ganó Donate un buen jugador Overwatch No mamá с Jugador Overwatch Jugó a super people Me está dando un equipo, amor Cállate, saltando, fue un güey de atrás Se dio cuenta, güey Oh, es loco profesional Ah, se la he pegado Todas, con cuatro y ella Oh, cuidado Se complica la hazaña Se va, se va, güey Oh, lo viene a buscar Oh, lo que aguanto El corre tipo escondido acá Están torpenando Ah, están haciendo Tuvo unos fotos Sí, están abajo un puente, lo bueno Están de la manito Besándose ¿Cuánto quedaste? Están en 75 Ahí lo pillaste Bien, está en la derecha ¡Uy! A la derecha Están haciendo ¡A la derecha! ¡Ey! ¡A la derecha! Debo ir al mapa ¡Oh! ¿Este no? el otro full va a ser un salario el otro full va a ser un salario es que va a ser la bomba es como la varita pero con bomba fue el creativo a ver chiquito el mapa corre suave esta voy a matar de una no amor el 21 seto fue el que me mato dale ese esta persiguiendo suave bola niña toma abajo de la madera con control eso eso lo van a escuchar lo van a escuchar lo van a escuchar en el stream 2 segundos después ahi va el 21 seta va de sapo atras se murio el cochino que rico es que yo estaba confiando en el loco y el loco al ultimo cuando iba a bajar el coso me pego me mato pero cuando esta cachando que tiene que agarrar una pelota parece que el que tiene la bomba no lo sabe no no parece que no tiene idea no porque tiene una bola de nieve tiene una bola de nieve y 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 chau chau